Amén, vamos a abrir la Biblia hermanos en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 2, los versículos 5 y 6 nos dicen, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero, Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Hermanos, en la última oportunidad mencionamos que en este capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo comienza a hacer memoria del trabajo que él había desempeñado en la ciudad de Tesalónica y que había dado como resultado el que una nueva comunidad cristiana surgiera en esa ciudad que anteriormente estaba totalmente hundida en el paganismo, a pesar que la presencia de Pablo, Silvano y Timoteo, que formaban el equipo misionero que llegó a ese lugar, permanecieron muy poco tiempo a causa que la persecución se levantó de una manera inmediata. Entonces, no solamente fue el hecho que ellos estuvieron solamente algunas semanas en Tesalónica, sino también que las personas que creyeron al Evangelio, los nuevos conversos, de una manera casi inmediata, tuvieron que sufrir el desafío de la persecución y de amenazas a muerte, lo cual vino a poner en una verdadera prueba la efectividad del ministerio de Pablo y de sus acompañantes en la ciudad de Tesalónica. Ahora, el hecho es que después de haber perdido la comunicación con los nuevos cristianos en Tesalónica, Pablo envía a Timoteo, hemos ya explicado cómo se dieron las cosas en el tiempo, el hecho es que Pablo lo que recibe son buenas noticias y en esas buenas noticias él oye que los tesalonicenses, a pesar de la persecución que estaban sufriendo y a pesar del poco tiempo que ellos habían estado con ellos, se mantenían todavía firmes dentro de la obra y no solamente se mantenían firmes, sino como lo veíamos al final del capítulo 1, se habían convertido en un modelo para el resto de las iglesias en Macedonia y en Acaia, quienes escuchaban de cómo los tesalonicenses, de una manera radical, se habían convertido de los ídolos al Dios vivo. Esos hechos sumados conduce a que uno se pregunte, bueno, ¿cómo era que Pablo hacía la obra misionera? ¿Cómo era que él lograba establecer estas nuevas comunidades cristianas de manera que estas no sólo surgieran, sino que pudieran perseverar, como se dice, contra viento y marea? ¿Cuál era el método del apóstol o cuáles eran las características del trabajo que él hacía para poder tener resultados tan contundentes? Aunque el propósito de Pablo era únicamente recordarle a los tesalonicenses cómo había sido su actuación junto con la de Silvano y Timoteo que le acompañaban cuando él llega a Tesalónica, el capítulo se vuelve valioso porque constituye como una presentación de aquellos elementos fundamentales que caracterizaban que caracterizaban al ministerio de Pablo y esto todavía viene a cobrar mayor valor por lo que hemos venido diciendo y es que Primera de Tesalonicenses es el primer escrito cristiano o el más antiguo que se conserva hasta el día de hoy de todos los libros del Nuevo Testamento la primera carta a los tesalonicenses fue el primero en ser escrito por lo tanto lo que ahí tenemos es como la descripción más antigua a la cual nosotros tenemos acceso para conocer qué eran esos elementos características o cualidades que había en el trabajo que Pablo hacía juntamente con sus acompañantes ya hemos mencionado algunos de ellos en los primeros cuatro versículos de este capítulo 2 y hemos visto que el apóstol lo que ha venido haciendo es mencionando en primer lugar lo que él no hizo y lo que él no hizo lo va mencionando en grupos de de tres cosas como por ejemplo en el versículo 3 dice nuestra predicación no se origina en el error o sea ahí está diciendo un primer elemento que no hizo su predicación no se origina en el error luego dice dos ni en malas intenciones tres ni procura engañar a nadie y él está mencionando tres cosas que no hizo no enseñó error no tenía malas intenciones no procuraba engañar a nadie ahora en los versículos 5 y 6 que hemos leído ahora nuevamente encontramos otro grupo de tres cosas que él no hizo leamos de nuevo el versículo 5 dice como saben nunca hemos recurrido a las adulaciones eso sería el número uno del siguiente grupo del segundo grupo de tres cosas que no hizo primero dice que no recurrió a las adulaciones dos dice a continuación ni a las excusas por obtener dinero y en el versículo 6 sería tres tampoco hemos buscado honores de nadie después de ver usted que él otra vez está mencionando un grupo de tres cosas que no hizo que así como las mencionó ya en el versículo 3 ahora en los versículos 5 y 6 vuelve a reunir tres elementos negativos o sea negativos en el sentido que él no hizo estas cosas y dice que lo que no hizo fue recurrir a adulaciones ni buscar dinero y tampoco buscar honores vamos a ver una por una estas tres características que Pablo menciona y que dice que él no hizo volvemos al versículo 5 como saben nunca hemos recurrido a las adulaciones Pablo dice que cuando él llegó con el mensaje del evangelio a tesalónica él no utilizó la adulación como un método o una herramienta para poder comunicarles el evangelio la adulación siempre se ejerce cuando una persona está buscando o procurando tener algún tipo de beneficio podemos preguntarnos cuando las personas utilizan la adulación cuando es que alguien comienza a alabar a otra persona a adularla a decirle usted es una excelente persona usted es una persona muy inteligente una persona muy educada entonces le está adulando cuando se adula hasta las personas que ven eso comienzan a pensar bueno y esta persona que es lo que quiere algo está buscando porque oiga como está adulando el usar la adulación tiene como propósito entonces obtener algo de otra persona pero Pablo no había llegado a tesalónica para obtener algo de los tesalonicenses más bien Pablo había llegado para darles para él darles algo que los tesalonicenses no tenían y lo que no tenían como ya lo vimos en los primeros versículos de este capítulo uno era el evangelio él les está ahora comunicando el evangelio de Jesucristo para que ellos puedan tener la salvación y el conocimiento de la buena nueva que en Jesús Dios estaba reconciliando al mundo consigo al contrario de adular la presentación del evangelio de Cristo aunque es una buena nueva pasa primero por señalar al hombre su pecado y no hay nada que inquiete o ponga incómoda a una persona más que el hecho que le señalen el pecado que ha cometido y incluso la palabra pecador es una palabra que para nosotros tiene un sentido peyorativo es decir que resulta ser ofensivo cuando uno le dice a un hombre usted es un pecador o sea suena como a una ofensa o si se le dice a una mujer es pecadora todavía suena más ofensivo porque la palabra pecadora puede ya connotar también otro tipo de elementos en el caso de la mujer que va más allá de simplemente una condición espiritual resulta ser incómodo sin embargo no tendría sentido predicar el evangelio sino solamente a personas que deben saber y deben estar conscientes que necesitan de ese evangelio como yo otras veces lo he dicho y esta quizás es una ilustración muy sencilla para que una persona sepa que necesita un salvavidas primero tiene que estar consciente que se está ahogando pero si una persona se está hundiendo en el agua pero no se da cuenta que se está ahogando pensará que no necesita ayuda pensará que así es como uno se baña en un río lago o mar pero la persona debe saber que está teniendo problemas que está a punto de aparecer y que por lo tanto necesita que alguien le venga a socorrer lo mismo es las personas que están en pecado las personas pueden estar practicando el pecado pero no saben que eso les está llevando a condenación Pablo lo explica posteriormente él habría de escribir su carta a los romanos que se considera la última carta que Pablo escribió pero en romanos en el capítulo 7 él dice que antes que él tuviera el conocimiento de la ley él ya pecaba pero él no sabía que estaba pecando pero de repente dice que vino a él el mandamiento la palabra de Dios que le decía no no codiciarás no codiciarás cuando él escuchó que la voluntad de Dios es que no debemos codiciar Pablo cayó en la cuenta que él había estado pecando o sea siempre lo había hecho pero no sabía que lo que hacía era pecado de igual manera los tesalonicenses ellos eran paganos ellos no tenían conocimiento ni siquiera de las escrituras judías el antiguo testamento menos habían oído del evangelio para ellos la idolatría era normal para ellos no era pecado y recuerde que no solo era idolatría en el sentido de rendir culto o pleitesía a ídolos sino que la idolatría iba ligada con prácticas inmorales y algunas veces también iba mezclado con aspectos de hechicería pero para ellos eso era la religión esa era la manera de agradar a los dioses ellos podían vivir en adulterio y eso era normal ellos podían cometer inmoralidad sexual y para ellos era normal ellos podían emborracharse y todo eso era normal ellos no sabían que estaban pecando por lo tanto no sabían que necesitaban salvación por lo tanto el evangelio primero tenía que crear en ellos la conciencia de su necesidad y por eso es que el evangelio lo primero que hace es mostrarle al ser humano su ruina su pecado para que la persona sea consciente de su necesidad espiritual que la persona pueda sentirse totalmente hundida yo le digo a los que ya conocemos al señor que hemos llegado a la conversión recuerde como fue su conversión y aunque sé que no puede cada uno de ustedes comenzarlo a contar porque sería de no terminar yo le aseguro que su experiencia fue como la mía que lo primero que surgió fue una conciencia de condenación fue el saber que uno necesitaba la salvación entonces cuando uno llega ya a ese punto ahí es donde aparece el evangelio y esta ha sido la experiencia de los cristianos a lo largo de todos los tiempos si uno lee bueno acabo de estar mencionando el caso mismo de Pablo pero uno puede repasar por ejemplo la vida de Lutero de Wesley de hombres de Dios mujeres de Dios que antes de llegar a la conversión tuvieron que pasar una crisis donde se vieron a sí mismos necesitados perdidos hundidos pero esa situación es la que les condujo a buscar una salida y al buscar esa salida ahí es donde el evangelio de Cristo brilla con toda su fuerza diciendo aquí está la buena nueva que en Cristo hay reconciliación entre Dios y los hombres para que todo aquel que crea no se pierda sino que tenga la vida eterna entonces eso hace el evangelio cuando ese gran predicador inglés que se llamó Carlos Spurgeon cuando él preparaba en su escuela que tenía de pastores él decía que al predicar primero tenían que predicar de tal manera que hiciesen sentir a sus oyentes que estaban totalmente perdidos y cuando los hubieran llevado al punto que ellos se sintiesen totalmente perdidos entonces decía Spurgeon no los dejen ahí sino que entonces háblenles de las buenas nuevas de salvación primero está el aspecto de mostrar al hombre su ruina de si el evangelio exige presentarle al hombre su pecaminosidad su situación perdida hundida entonces es fácil entender porque Pablo no llegó con adulación porque la adulación es lo contrario la adulación lo que dice que bonito es usted y que vida más linda la que lleva usted si que es un modelo usted si que es la octava maravilla usted si que bueno y le adula le adula le adula pero eso no es el evangelio yo creo hermanos que si nosotros queremos tener resultados o la efectividad que el ministerio de Pablo tenía debemos aprender eso de él y es que las personas que son atraídas al evangelio con adulación serán cristianos flojos porque no habrá en ellos una conversión si es que al ser humano en su naturaleza caída le agrada que le adulen entonces donde le digan bonito 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 ahí va a ir esa persona porque le gusta que le digan bonito y se va a sentar donde usted le diga aquí bonito siéntese en esta silla bonita bien bonito se ve ahí ahí va a estar encantada la persona pero si usted le dice arrepiéntete crea el evangelio para que sea salvo ya la gente dice bueno pero yo de que me voy a arrepentir de sus pecados cuáles pecados le va a decir comienza una lucha como le digo porque eso incomoda al ser humano pero claro por la acción del Espíritu Santo es como todos llegamos a la convicción de pecado y esa misma convicción de pecado nos mueve a la convicción que estamos perdidos y que por lo tanto necesitamos un salvador y ahí viene el evangelio diciendo el salvador es Jesús el hijo de Dios entonces sobreviene la conversión pero cuando la persona ha reconocido ya su ruina entonces ese era el método de Pablo no adular pero luego también él dice que nunca recurrió a las excusas para obtener dinero Dios es testigo cuando ahí dice que él no llegó a Tesalórica con el evangelio como una excusa para obtener dinero o ganancias no debemos nosotros pensar que el apóstol se está refiriendo a algunos modelos de recolección de ofrendas un poco inadecuados digamosle que hay hoy en día porque recuerda que aquí no había iglesia aquí estamos se cree que primera vez tesalonicenses fue escrita en la primera mitad del año 50 de nuestra era es decir 20 años después de la resurrección del señor Jesús por primera vez el evangelio ha llegado a Tesalónica ellos no tienen referente de otras iglesias o de otros predicadores que tuvieran como excusa el evangelio para obtener dinero las referencias que los tesalonicenses tenían eran las religiones paganas que había alrededor de ellos donde había muchos bueno los sacerdotes de los cultos paganos eran vividores de eso vivían ellos de engañar a la gente su verdadera motivación era económica ahora Pablo les está diciendo que por el contrario él no había llegado con el evangelio como una excusa para obtener dinero y pone a Dios por testigo que así fue pero como lo vamos a ver en este mismo capítulo 2 más adelante en el versículo 9 Pablo ahí explicará que durante todo el tiempo que él estuvo en Tesalónica dice que él trabajó me voy a adelantar al versículo 9 recordarán hermano dice nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y como trabajamos día y noche para no serles una carga el modelo de Pablo era que él trabajaba y predicaba al mismo tiempo es decir él sostenía su ministerio y sostenía a los que andaban con él de la única iglesia que en ocasiones Pablo aceptaba ofrendas para él era de la iglesia en Filipos nada más pero de ahí en adelante él trabajaba entonces como ahí dice para no serles carga a ustedes que ocurría entonces que Pablo nunca les había pedido nada a los tesalonicenses si se recogía alguna ofrenda y digo si se recogía porque recuerda que la iglesia en esta época no necesitaba ofrendas ¿por qué necesitamos ofrendas nosotros hoy? bueno porque tenemos que pagar la energía eléctrica no por ser iglesia nos la dan gratis la iglesia tiene que pagar terrenos construcciones no crea que por ser iglesia nos regalan las cosas entonces hay una serie de elementos que cubrir que no los tenía la iglesia primitiva ¿por qué? porque ellos se reunían en las casas exclusivamente no pagaban local no había energía no tenían cuentas de agua no había cuentas de teléfono no habían inversiones que tuviesen que hacer en infraestructura porque no la necesitaban por eso le digo si acaso se recogía alguna ofrenda era como Pablo les enseñara más adelante a los corintios para ayudar a los pobres pero nunca Pablo recibió nada de eso una de las características del ministerio de Pablo era que no existía el factor económico a pesar que en primera de corintios 9 Pablo dice que los que predican el evangelio deben vivir del evangelio y da una serie de bases escriturales que dice no podrás bozar al buey que trilla el obrero es digno de su salario nadie fue soldado a sus propias expensas o sea quien es el soldado que recluta el ejército y que le dice vaya señor usted está reclutado vaya a comprar sus botas vaya a comprar su uniforme vaya a comprar su arma y cuando ella lo tenga todo vuelve o sea no es así sino que lo reclutan y usted es soldado entonces el ejército le va a dar su equipo su uniforme sus botas su arma alimentación y salario porque nadie es soldado bajo su propio gasto entonces todo eso Pablo lo aplicaba al evangelio y decía los ministros deben vivir entonces del evangelio de lo que predican ponía el ejemplo de los sacerdotes del antiguo tiempo decían los que sirven al altar comen del altar y así estaba establecido por Dios pero luego Pablo decía esto así se debe hacer así debe hacerse dentro de la iglesia ahora decía yo no lo escribo dice Pablo para que se haga así conmigo yo lo escribo porque así es la voluntad de Dios pero en lo que a mi respecta dice sobre todo de ustedes mis amados hermanos corintios jamás voy a recibir nada prefiero mejor despojar a otras iglesias que pedirles a ustedes para que nadie me quite la satisfacción de presentarles a ustedes el evangelio gratuitamente sin recibir nada de ustedes lo mismo fue en Tesalónica él trabajó para sostenerse a él a Silvano y a Timoteo era evidente que él no había llegado por intereses económicos como los que anunciaban cultos paganos ese era un segundo elemento que hacía que la causa del evangelio siguiera adelante ahora como le digo la iglesia cristiana ha llegado hoy a necesidades como las que yo estuve explicando antes que tuviéramos la lectura de este día que ahí están y si no se hace no hay herramientas adecuadas de evangelización pero entonces la gente puede decir entonces ese es un obstáculo para que la gente crea al evangelio porque se habla del tema del dinero si es que Pablo también habló de ese tema bueno aquí lo estaba mencionando él dedica dos capítulos completos segunda de Corintios ocho y nueve hablar del tema del dinero y como tenían que recogerlo el obstáculo no es hablar del dinero el obstáculo es como se maneja el dinero porque si uno pregunta las iglesias manejan dinero si pero eso no es el punto el punto es como en que se está empleando o sea quienes son las personas responsables se da cuenta o no se da cuenta esa es la clave porque mire todas las personas saben que en las iglesias se maneja dinero pero eso no les obstaculiza no es un impedimento para creer lo que si es un impedimento son los escándalos financieros cuando una persona o un grupo de personas evidentemente se están aprovechando del buen corazón de los demás o cuando se habla de proyectos que no se realizan eso si desalienta desanima a las personas pero si las cosas se hacen transparentemente si hay una total integridad y las personas pueden verificar que no solo es hablar por hablar sino que ahí están los hechos que demuestran la gente se siente confiada y por eso se queda con alegría con gozo y por eso se pueden emprender proyectos que son enormes hermanos que son gigantes pero ahí vamos ahí vamos aunque haya que salir recordando y recordando pero vamos caminando 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 porque la integridad es lo que garantiza el que cada uno de nosotros continuemos aportando porque tenemos limpia conciencia y no nos sentimos estar siendo estafados ahora el tercer elemento se encuentra en el versículo 6 dice tampoco hemos buscado honores de nadie ni de ustedes ni de otros o sea ni en tesalónica ni en ningún otro lugar a donde hemos llegado no buscamos honores que son los honores es recibir aprobación aplauso fama pero el apóstol dice no llegamos buscando eso y no solamente en tesalónica donde quiera que hemos pasado vayan pregunten en realidad los apóstoles no tenían el evangelio como una manera de vindicarse ellos por sus frustraciones personales porque podía haber personas que quizás en sus vidas no habían logrado nada y en su frustración decía bueno aunque sea predicador me voy a hacer y se hacen predicadores con el fin de vindicarse tener un nombre que las personas les puedan reconocer darles honores aunque no los merezcan pero eso alimenta su yo y por eso hermanos también resulta chocante cuando una persona lo que hace es promoverse a sí misma más que el evangelio más que el señor jesús y sobre todo cuando esa persona está viviendo valores contrarios a los que el evangelio expresa o contrarios a lo que fue la práctica de vida del señor jesús eso es un escándalo es una piedra de tropiezo para el evangelio pero si en el ministerio de pablo él podía lograr con efectividad no sólo en el avance en la extensión del evangelio sino efectividad en la perseverancia que como le digo contra viento y mareas de persecución ellos se mantuvieron firmes firmes y atravesaron dificultades grandes pero siguieron firmes en la fe que habían abrazado ¿cómo se logró eso? por medio de no utilizar adulaciones póngase a pensar eso si pablo les hubiese adulado ¿qué hubieran hecho cuando llegó la persecución? una persona acostumbrada a que se le adule lo que quiere es que se le adule más que se le continúe diciendo bonito 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 pero lo que pasó en tesalónica es que a los cristianos les sobrevino una persecución que los querían hermano pero matar si el apóstol los hubiera traído por medio de adulaciones no hubiesen soportado la persecución ni un minuto pero como pablo les hizo ver su necesidad aunque la persecución vino ellos podían decir las palabras que pedro también dijo ¿a quién iremos si sólo el señor tiene palabras de vida eterna? a resistir la prueba entonces el no utilizar adulaciones el no utilizar el evangelio como excusa para hacer dinero y el no buscar honores fama o popularidad eso hacía que el evangelio avanzase se plantase y fuese sólido fuera una casa edificada sobre la roca tomando estos elementos que pablo ha mencionado acá nosotros ahora podemos trasladarlo a nuestra época y valorar si eso es lo que le dio tanto resultado al apóstol ¿por qué no ponerlo en práctica? ¿por qué no cesar de adular y mejor hablar la verdad y decir que el hombre como dijo el profeta es una podrida llaga desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies y que las mejores obras del hombre son como trapos sucios donde solamente la sangre del hijo de Dios nos puede limpiar y sanar en segundo lugar no tomando el evangelio como excusa para recibir dinero o ganancias sino que las aportaciones del pueblo de Dios que sirvan para la obra de Dios y que se vea que es cristalina transparente la forma como se manejan los fondos y en tercer lugar no buscar fama o popularidad porque el único que debe tener reconocimiento honra y gloria es aquel que murió en la cruz del calvario al cordero que fue inmolado sea la gloria el poder las riquezas la alabanza por los siglos de los siglos como dice el libro de apocalipsis si hacemos estas cosas usted como líder como lideresa será mucho más efectivo en su trabajo o usted que evangeliza logrará mayores avances como Pablo también lo logró al anunciar las buenas nuevas de salvación no debemos poner obstáculo a las personas que necesitan de Jesús más bien debemos allanarles el camino para que sin impedimento vengan y crean al evangelio vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos vamos a cerrar los vamos a cerrar